Hola, hola, ¿cómo están? Espero que tengan una muy bonita noche. Ya entran las clases, volvemos otra vez a la rutina de alistar niños en la mañana temprano, de en las noches dejar cosas preparadas que para el desayuno, que para la merienda, bueno, en el caso que les tengamos que mandar meriendita. De acuerdo, entonces vamos a hablar acerca de cómo va a ser una merienda y la importancia de la misma. La primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la merienda es un tiempo de comida diferente al desayuno, al almuerzo y a la cena. Sin embargo, es un tiempo de comida muy importante. Por lo consiguiente, tiene que tener el aporte adecuado de nutrientes. Estoy hablando de los niños porque van a entrar las clases, pero también hablo de meriendas de adolescentes, de adultos, bueno, cualquier persona. Entonces la parte de merienda trabaja igual para cualquier edad. Tienen que tener un máximo de tres alimentos. Cuando ya más de tres alimentos en una merienda vas a aumentar las cantidades de calorías o pues haría que ya los alimentos que vayamos a adicionar no van a tener los nutrientes adecuados. Acordémonos que una merienda debe aportar entre 200 y 250 calorías. Ahora bien, voy a ir hablándole de cada uno de los tres alimentos. Esta semana vamos a hablar de dos de ellos y la próxima semana vamos a dar continuidad al programa. Ok, primer alimento, los líquidos. Siempre debe haber un aporte de líquidos. Hablamos de niños de menores de cuatro años, un máximo de 200 mililitros. Un niño mayor de cuatro años, 250 mililitros. ¿Qué significa esto? Que a un niño pequeño no le podemos dar una más cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar mucho su capacidad gástrica. Entonces, 200 menos de cuatro años y 250 mayor de cuatro años hasta la adultez, eso ya no habría ningún problema. Preferir los jugos naturales, ¿verdad? Los jugos hechos en casa, los refrescos hechos en casa. No colarlos. Si la fruta es muy dulce, no agregarles azúcar. Y si son ácidas, un máximo de tres cucharaditas al día por bebida o por vasito. ¿De acuerdo? De azúcar. Eso para que no sea un juguito muy ácido, un fresquito muy ácido y pues no vamos a, los chicos no lo vayan a traer de regreso. También podemos utilizar dentro de los líquidos lácteos, ya sería leche, yogur y seleccionar las que sean semidescremadas o descremadas. Evitar que sean las enteras. También podríamos utilizar en caso de que al niño pues le guste el agua, agua. Que también se puede utilizar bien y no genera ningún problema. Es un líquido más. El segundo alimento que debe aportar serían las frutas. Siempre va a ser importante. Todos los días. Ojalá que variemos los colores. Pueden ser fruta entera, en pedazos, peladas, coladas, troceadas o en jugo. Se puede utilizar de cualquier manera. Que tenga una presentación agradable. Que es importante que haya variedad. Día uno, otro día a otro y así sucesivamente. Y también aprovechar las frutas de temporada porque además son más baratas y pues son más dulces. Y además también, si un día no hay fruta, también podemos agregar vegetales. ¿Ok? Como cuáles? En tiritas, las zanahorias, arbolitos de brócoli, galletitas de pepino o pues incluso el tomate que también en los niños es muy tolerable. Podemos seleccionar cualquiera de las dos. Y ahí vamos con dos de los grupos. Recordemos que la merienda debe aportar nutrientes a la alimentación del niño o del adolescente que lo vaya a consumir. Así que va a ser importante la adecuada selección que hagamos de los niños. La próxima semana vamos a continuar hablando del tercer grupo que va a aportar los tres grandes grupos de las meriendas. Así que no se lo pierda y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!